Los piratas de la granja, primero de sociales. Acción. Bien, hola a todos. Os voy a contar una pequeña leyenda, dos buches, para que nos caigan un poco más sobre una leyenda que nadie sabe de los pillados. Esta leyenda trataba sobre la búsqueda de un tesoro que trataba la leyenda de la juventud. Este tesoro era codiciado por unos piratas que ahora podían ir presentando uno por uno. Había dos tripulaciones que se llevaban un montón de barcos para buscar el tesoro. Por un lado tenemos al pirata matalaria, que al final del barco de la Carabela Negra. Un aplauso para los chavales. Esta matalaria, que ya sabéis ser, para el marcado de... Después de esa dificultación, voy a ir presentando una a una, echar a la pirata que es tanto bordo, que sabía, que cuenta la leyenda de esa pirata, que se comió mil y medio de choc y se le fue el copal trasero. Y ahí... Después tenemos a la pirata burbúa, la chavala chata, y la tirada con la espinita de los corritos y ahí la correa es... Que va a quedar, los corritos no quisieron ser tan de hecho. Después, obviamente está la manipulación, que la lleva aquí a la derecha, empieza con el capital Maquerer, que es pirata matalaria en los planes, y la esquina matalaria en los chavales. Y se llevó un movimiento de la mano, que es otro, que es otro... Y después tenemos la manipulación, el papu go... Y después tenemos a la pirata acá del tiburón, que es un tiburón, que es una manipulación que de pequeño se me dio el tiburón y le metió un bocado aquí a la plaza y... Y después tenemos a la pirata y su timbal al destello, que es... Bueno, para... Yo soy un tiburón tiburón, ya conoceréis más, y conseguiré sus cuentas. Y a mí me he ido a la traducción, y ahora podrás que un muchacho te haces. Gracias. Mientras salto en la circulación, me he quedado a la larga. ¡A ver! ¡A atenderme! Bien. Como bien sabéis, llevo muchos años detrás de este tiburón. Ya he llegado mis manos. Un más. El cual, puede llevarnos hasta él. Como sabéis, espero que el camino sea fácil y un solo corto. Porque además, tengo que dar una mano aquí. ¡Gracias! 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 En la articulación del Capitán Maguerres parecía que llegaban los mismos rumores. Capitán, Capitán. Esa su fe se confirma, eh, Capitán. Me falta dar a la que no se puede llamar a la impresora. Tal y como lo tenía. Esa crea del Capitán se va a vuelto a adelantar. No durará de matarlo a ella y toda su articulación que le mete tarde. No, por favor, al que me digan más de larga, ¿no? ¡Gracias! 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 Pedro! ¡En serio, tengo una excepción! ¡Espera un segundo! ¡Chao! ¡Gracias! ¡ emprefta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡oh! ¿Por qué no te voy a comer? No, no, no. No, no. No, no, no. La verdad que te hayas ganado. Te estoy bueno, te llevas por poco, eh. Está bueno para todo. ¿Qué pasa, chico? No, no, no. No, 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 no. ¿Tú? Sí, lo pido. ¿Pite el pico? Sí, le digo. Pues el que tiene nuestro retorno. ¿Qué decimos hacer para conocer? No, no, no. No puedo, no puedo. ¿Cómo que no puedo, maravetano? No, 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 no puedo, no puedo. ¡Suspecto! 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 ¡Ven a la gente, por favor! ¡Chicas! ¡Una pista que si no te va a... ¡Vamos! 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 ¡A lo último año, no por lo menos! ¡Vamos! ¡Y si no hacen pirata no por el odio acá! ¡Sino por el tesoro que tienen trabada! ¡Venimos a un dar treta! ¡No me entiendo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Qué te digo! ¡Bésame! ¡Aquí va a andar el tesoro! ¡Está va! ¡Está va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!